Oiga, señor, ¿qué está haciendo con mi micro? Si nosotros no hemos cometido ninguna infracción ¿Usted es el propietario de este vehículo? Los dos somos propietarios, yo soy Alberto Lara Y yo, José González, socio de transporte Petito Soy agente de la UTA Por favor, su permiso de circulación Revisión técnica y SOA Acá siempre lo tengo en la mano de baile Sí, y acá también tiene... Ay, tiene un... Incentivo ¿Y esto? Eso se me va a haber pasado Llévenselo No, 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 no ¿Dónde, señor? Van a llevar a Juanita, por favor Juanita, pero... ¿Quién es Juanita? Es el micro Así me bauticé en honor a mi señorita enamorada Llévenselo No, no, por favor, señor Piénselo Sí, señor No, 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 no No, 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 no Señor No, no Aguante ¡Carmelo, no! ¡Carmelo! ¡Juanita! ¡No! Mi amor, ¿qué vamos a hacer, compadre? Nos quedamos sin chamba, hermano Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todos nos hemos quedado sin chamba Ah, pero... Pero no será por mucho tiempo Solo hay que arreglar los papeles y ya Pero eso no va a ser fácil, compadre Conociendo las instituciones en nuestro país Esos trámites pueden durar semanas o meses Lo de mi bodeguita también Lo de mi bodeguita Seguro, peabuelo, también ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Vamos a tener que abrir la funeraria Yo que me quedé sin taller Oh Aunque ¿Qué? Se me ocurre una manera De poder seguir chambiando ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Háblate! ¿De qué se trata? ¡Venga, venga! ¡Pase al mejor taller mecánico en pulantes! ¡Ca, ca, ca! ¡Ve, esa cabandita! Te revisamos en tu escampa Revisamos todos los regunamientos Con la culata ¡Pregunte por su velorio sin compromiso! ¡Tenemos cajones, hacemos cremaciones! ¡Tenemos corona, la lágrima! ¡Maquillaje de todo para su descanso eterno! ¡Oferta! ¡Arrosito! ¡Avenas! ¡Galletitas! ¡Todo lo que quieran! ¡Artículos de primera necesidad! ¡Ole, ¿y ustedes por qué? Pues ya vuelta no van a recuperar su micro No, no, no Ya averiguamos todo lo que necesitamos Para traerlo de regreso ¿Y qué hace falta? Plata Son como dos mil soles ¡Esa guamedita es un montón! Además tenemos que sacar Una nueva revisión técnica Permiso de circulación Y eso va a costar más billete, ¿no? ¡Oh, está complicada la cosa! Peor que hacer gágaras con talco ¡Sí, la vieron! ¡Gágaras con talco! ¡Qué bueno, hermano! Bueno, por eso hemos tenido que Recurrir a nuestra funeraria Más bien, ¿no sabes de algún vecino Que esté por estirar la pata? Ah, bueno, estoy muy seguro Tendría que averiguar Está la vecina Delta Que está con los triglicéridos mal Ya está pa'l gato, ya Ah, bueno, y también la vecina Miranda Que le ha atropellado un trailer Y ha quedado bien chancada Pero vamos a ver qué pasa Oye, ella puede ser, ¿eh? ¿Eh? Bueno, yo les quiero preguntar De don Gilberto Que ha sacado sus cositas a la calle ¿Qué ha pasado? No, don Gil Está en la misma situación que nosotros Hasta peor, diría yo Sí, la municipalidad Le cerró la tienda Así que está haciendo como sea Para sobrevivir Así es Pobrecito, pena Creo que le voy a dar Mi apoyo moral ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale unas palabras de alento! ¡Dale! 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 Bueno, espero que Juanita No se moleste más De lo que está Con esto que ha pasado Con el micro, ¿no? Bueno, pero yo tengo Lo del taxi para Cumplirla económicamente Compadre, no te preocupes Tanto por Juanita Ni por darle plata Eh, no Yo no le doy plata Si no Es para construir Un futuro común ¿Común pisado? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Nada, nada, compadre Que ahorita tenemos Que preocuparnos Por recuperar nuestra unidad Y más nada Así es Amigo, amigo Sí, gracias Nunca está de más Chequea, chequea Mira, chequea, chequea Mira, de colores Mira, de colores Mira Calidades de madera Textura Don Gil, ¿y cómo se siente De ser ambulante? Bueno, es como Volver a mis inicios Pero es lo que me toca Total El trabajo Dignifica a la gente Muy bien dicho, Don Gil Así se habla Esa es la actitud de la vuelta Ya, claro El trabajo Dignifica al hombre Y también a la mujer Tú lo has dicho Y hablando de mujeres ¿Qué es de la vida De la Olinda Que no le veo Olindita Está en la municipalidad Tratando de gestionar De nuevo El permiso Y la licencia De funcionamiento De la bodeguita Seguro ella Le va a solucionar Todo en un dos por tres Porque es bien Mostra Es lo mejor Que me ha podido Pasar en la vida Después de su palomita Claro está ¿Qué pasa, Don Gil? ¿Por qué me mira así? ¿No me vas a comprar nada? No, sí, claro ¿Cómo no? A ver, deme por favor Este, un caramelito Dos, dos caramelitos De limón Pero me apunta Me apunta Oye, esos los extintores ¿Cuánto cuesta caro? Eh, más o menos, Félix He encontrado unos a buen precio Y ya los vamos a comprar Pero lo difícil es que vuelva El inspector Para que vea que todo Este en orden Nos dé el certificado De seguridad Y protección ambiental Ah, y eso lleva su tiempo No sabemos cuánto va a demorar Por eso tenemos que adaptarnos A la realidad, Félix Tenemos que echarle Acá en la calle Nomás, Félix Porque Dios nos hizo ricos Pero no millonarios Tenemos que ganar Los panes cada día, Félix Cuál es acá Así no, mano Está bien, muchachos Así se habla Esa es la actitud Y a vuelta, ya Pero Te quiero preguntar algo, juez Félix Ah ¿Aquí le vas a arreglar Tus carritos? Claro, Félix Tiene mi saja provisional Oye, como la Tortu Ninja El Donatello, ¿no? Sí, pero tú más te pareces El Splinter Payaso, eres, payaso Ya, ya, ya Hay que buscar los clientes Faltan clientes, hermano No hay ¿Cómo no? Oye, oye, ponte a chambear Oye, oye, oye Payaso Ponte a buscar, pe ¿Qué cosa quieres? ¿Que vas a llegar así nomás? Tienes que buscar, pe Estás mirando al frente nomás ¿Quién estás mirando al frente? Tú, pe ¿Yo? Te voy a arreglar la Tortículis Justifica tu sueldo, güey Vá, chame Llámano, ya voy Ya voy Va, ya voy Ese es talado, güey Me preocupa, mi hermanito ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Desde que terminó con Alicia Siento que nada puede alegrar ese corazón A Arthur le debe estar extrañado Nunca estar con el ser amado Es la malicia de mi familia Cuando gozo Soy como soy Pero tengo mi estilo Y para bailar Lo bailo redonde Señoras, señores Pase, Natalia Mecánico ambulante Les arreglamos su carro Pase, pase, pase Pase, por favor Ay, Jimmy Porque eres tan dulzario Ay, Alicia Me parece verte en todo momento No sabes cuánto te extraño Lo siento, lo era yo ¡Ey! ¡Ey! ¡Pase! ¡Pase! Le arreglamos las averías de su carro Cualquier cosa Pase al taller ambulante ¿No quieres? Pase, peseño No mire feo No mire feo Gracias por ver el video.